El presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, condenó el asesinato del alcalde de Chilpan 5, Alejandro Arcos, y al mismo tiempo expresó que es un tema en el que se tiene que analizar porque es un tema que escala y que alerta a todos los alcaldes de Guerrero, así como se pronunció por una justicia en la entidad para que este tipo de hechos no se repitan. Pues yo creo que es un tema que escala a nivel nacional, como tú lo has dicho, es un tema preocupante, es un tema de alerta y yo creo que todos debemos de tomar las medidas precautorias que determinemos y pues vamos a estar en esas valoraciones. Es un tema, la verdad, lamentable, triste y pues nosotros vamos a hacer lo que nos corresponda en este sentido. Llamó a la unidad para alcanzar la paz y la esperanza que requieren los guerrerenses. Un hecho triste, un hecho lamentable, un hecho que entristece a nuestro estado, pero desde aquí de Taxco nos sumamos en solidaridad, primero que nada, con la familia de nuestro compañero, de nuestro amigo Alejandro Arcos, y pues aquí es consolidarnos, sumarnos, solidarizarnos en todo el estado en torno a este hecho tan lamentable. Fuerza, fuerza Chilpancingo, fuerza guerrero, ocupamos de que todos y todas estemos unidos y en favor de construir la pacificación y el orden en nuestro querido estado. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.